Pena sale el sol y tú te vas corriendo No sé qué pensarás, que eso me está doliendo Si somos ajenos, si somos ajenos Si con otro tú te vas, si conmigo te quedas A mí me importa un carajo porque sé que volverás Si con otro tú te vas, si conmigo te quedas A mí me importa un carajo porque sé que volverás Con otro tú te vas a ser rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Ya grandamos el cuarto Con otro tú te vas a ser rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Ya grandamos el cuarto Y lo hacemos el rato Y la hacemos todo el rato Y la hacemos todo el rato